3, 2, 1, tiempo Esto parece la calle Loreto Putazo tras putazo Si tú no lo eres pues lo siento Somos famosos y tú no lo eres pues lo siento Pero la fama se va con el tiempo En cambio el talento se cambia Así va pasando el tiempo Así va pasando el tiempo pero pa' mi pasa igual Porque para mí solamente es de choppimiento y chal Yo veo algo en el mundo No me parece real Que tú seas bueno y yo mal O algo en el mundo anda mal O algo en el mundo está mal O es que te engañes a ti mismo por ser tan superficial De ganar estuve un paso El mismo paso que tú tienes para el fracaso El mismo paso que tengo para el fracaso Tu cabeza detrás y me llaman Michael Jackson ¿Qué te pasa? Tienes un papá que te lleva la fama hasta tu casa ¿Qué te pasa? Yo te mato con el talento más fino sobre la instrumental Yo soy bueno y tú eres malo Algo está mal Yo ataco y tú no respondes Pienso lo mismo, carnal ¿Qué onda muchachos? No me ayuda Dile a tu papá por qué no ayuda ¿Quieres que yo te responda? Pero a mí me las duda ¿Cómo responderle a alguien que tiene semillas dentro? Ya no hay dudas Y está bien que yo tenga dudas Las dudas hacen a la existencia de este Buda Tú eres un turín con rimas poca duras Ya tengo rajadudas en medio de tu armadura Tú eres Buda, no tienes inteligencia Yo soy tu Mesías, no me baso en apariencia Y aparte de Buda, te falta la conciencia ¿Qué serías del monaguillo sin el padre de la iglesia? Te falta mucho más para tener esta experiencia Porque tú eres una porquería Yo soy un gurú Y aunque lo explique en mil años luz Tú no entenderías Tiempo fuerte, aplauso hermano Para los dos equipos Dale, dale, dale Hermanos Estamos en Ica, batería ¡Oh, saludos gente de Ica! Dale, dale, dale Estamos en Ica, cabrón Y la rompen todos Seas de Lima Seas de Lima o seas de Ica Batería Estamos aquí en Perú Y el talento es nacional No solo es Lima, batería Vamos a descentralizarnos Y Rapestay se mueve a todas las tierras ¿Ok? Ok, siguiente Hermanos, que pase free Que pase severo Free severo, hermano Chicos, no sé quién es el equipo Con quién Así que los...